¿Qué es el Saldo Positivo? Tenemos más del 90% de pernoctaciones, con picos sobre todo en los 3 puntos de nuestros principales destinos, que son Iguazú, Posadas y El Soberbio, obviamente. Tenemos más de 51.000 arribos a la provincia y obviamente eso tiene que ver con la cantidad de oferta, que en total fueron 15 los municipios que desarrollaron una oferta puntual y de manera particular, teniendo en cuenta justamente esta temática de naturaleza santa en nuestra Semana Santa. ¿Se puede decir que se superó las expectativas? Y la verdad que estuvieron bastante alcanzadas, también teniendo en cuenta que comparándolo con el periodo anterior hubo un incremento de 4 puntos y sobre todo en este periodo que corresponde del año anterior hasta hoy, hay también un incremento del 14% de oferta. Eso quiere decir que inclusive hemos tenido más recepción. ¿Muchos visitantes extranjeros? Sí, han habido visitantes extranjeros. Nosotros ahora estamos siempre, bueno, siempre estamos en contacto con todos los centros de informes del interior de la provincia y obviamente también acá de Posadas, hemos recibido de Italia, de China, del Reino Unido, hemos recibido de Canadá, así que, bueno, españoles también, obviamente. Sí, sí, tenemos por suerte un bastante público internacional y, bueno, y sobre todo, más que nada es el nacional que viene, pero por suerte ese crecimiento que es histórico del 15%, de a poco vamos trepando y vamos alcanzando esos niveles, obviamente, pospandemia, ¿no? Es muy importante, digamos, para el destino Iguazú tener, digamos, el circuito de la Garganta del Diablo a pleno, funcionando a pleno, ¿no? Sí, si bien, bueno, eso siempre lo decíamos y ellos se prepararon desde ese punto de vista de una manera diferente, de hecho ampliaron el horario de cobertura del parque, de apertura del parque, al tener justamente la posibilidad también de tener este circuito, es un gran atractivo, es el atractivo también dentro del parque, obviamente, en lo cual también hace que la distribución de las personas dentro del parque en su circulación sea aún más placentera y, obviamente, ¿no?, incorpora la capacidad de carga del mismo parque. Bueno, si bien, todavía falta en dos meses y medio aproximadamente para la temporada de invierno, el inicio, ya me imagino que vienen con preparativos. Sí, bueno, la planificación de la promoción y la gestión de los destinos, esto no para, siempre es una zanahoria, ¿no?, que uno va detrás en constante planificación, así que, no, por supuesto que no, en ningún momento esto se detiene, justamente el ecosistema turístico nunca duerme en ese sentido, sobre todo en materia de servicios. Y, sí, la planificación de cómo ir pensando nuestras vacaciones de julio, de cómo ofertar y cómo colocar y cómo promocionar el destino, sigue siempre, ¿cómo se llama?, en tope de agenda las próximas temporadas.